Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver en este vídeo la continuación de un vídeo que he hecho recientemente en la cual creábamos una base de conocimientos como un componente, como un tool para hacer preguntas y para contestar preguntas y proporcionar respuestas, obviamente, y para ello utilizábamos una serie de documentos, en este caso legales, y utilizábamos una serie de tecnologías como eran LandChain, VertexEye y FICE para hacer el VectorStore y Gemini como tecnología para, como LLM, por un lado, y también para el tema de vectores. Entonces, en el vídeo anterior hemos visto cómo, digamos, leer, cargar los documentos en la base de datos, en la base o en el VectorStore que llaman, y luego cómo usar el LLM para hacer, o sea, conectado a este VectorStore, poder contestar preguntas relativas a los documentos con los que estábamos o que habíamos cargado dentro de la base de vectores. Bien, entonces, si recordáis, los que no habéis visto el vídeo anterior, en la descripción os pondré un link al vídeo anterior para que tengáis el contexto completo, y así veis también la parte, porque hay algunas partes que no vamos a repetir, aquí es una extensión en la que, digamos, hacemos unas mejoras, ya que el modelo anterior, pues tenía unas debilidades como que, bueno, a la hora de, estábamos haciendo un, creábamos con el LLM un chatbot conversacional, y este tenía el problema de que, bueno, lo primero, la memoria, la historia del chat, se la estábamos introduciendo manualmente, como podéis ver en la pantalla, este es el notebook que utilicé en el vídeo anterior, entonces, bueno, le preguntaba sobre un tema al chatbot y te contestaba, te contestaba correctamente, pero, luego, para crear la historia estábamos utilizando un buffer, que era simplemente una lista, y esa lista se la pasábamos, la teníamos que actualizar manualmente, y pasársela a la siguiente interacción que hacíamos con el chat. Adicionalmente, había un problema que, tal y como la propia chain que habíamos utilizado, que era una conversational retriever chain, como veis en la pantalla, para crear el bot, teníamos un problema con ello de que, digamos, en el momento que le cambiabas el tema, pues esta no era capaz, digamos, de volver a hacer una búsqueda en el vector store para recuperar los documentos que eran relativos a esa pregunta que hacíamos nuevo, o sea, cambiabas el tema, digamos, y el bot era incapaz, digamos, de hacer una búsqueda de nuevo en el... más que el bot, lo que no era capaz era la chain, ¿no? No estaba preparado esta forma de cómo se construyó la chain para poder hacer, o sea, un reset del contexto y buscar por un nuevo contexto dependiendo de la pregunta que estábamos haciéndole al bot, ¿no? O sea, que, entonces, mi compromiso fue buscar una solución para esto, porque esto, además, como para los que ya conocéis el canal, pues lo estoy haciendo como parte de un proyecto en el cual, pues esto es uno de los componentes, ¿no? Y lo que buscaba era, lo que os estoy comentando, tener un bot conversacional en el cual le pasamos una información, esta información puede ser de diferentes temas, esto es otro tema también que se ha arreglado en esta nueva versión y de una forma que pudiéramos manejar de forma dinámica tanto la historia como el que el bot se diera cuenta de que habías cambiado de tema y de que tenía que hacer una nueva búsqueda en la base de datos de vectores para buscar el contexto adecuado para la nueva pregunta. Si seguías con el mismo tema, pues él te contestaba, pero si cambiabas, pues, a otro tema, porque te interesa otro documento, pues que fuera capaz de hacer una nueva query a la base de datos de vectores, trajera una serie de documentos nuevos y con eso te dirá la respuesta. En principio, como bien sabéis, lo que estamos haciendo es, tenemos esta información especializada de una serie de topis en la base de datos de vectores y esa información, mediante una query, que esta query la hace el landchain, le mandamos una, digamos, hacemos una llamada al vector store y retomamos, o sea, recuperamos la información más relevante a esa query que estamos haciendo y esos documentos que hemos recuperado son los que le sirven al LLM de contexto para darte la respuesta. Adicionalmente, pues, la memoria le sirve para que el LLM pueda seguir el hilo de la conversación que estás llevando y como te digo, en la implementación anterior, pues, lo primero, si tú hacías muchas preguntas, aunque fueran del mismo tema y de la misma parte del documento, cuando haces una llamada, pues, tienes un número de documentos que recupera el valor K del vector store configurado como un retriever tool, ¿no? Entonces, aquí, esto, obviamente, lo puedes hacer mayor, entonces, te devolverá mayor número de documentos, pero esto también hay que saberlo manejar con cuidado porque tener en cuenta de que el contexto, la ventana de contexto es limitada, con lo cual, en un momento dado, si tú recuperas 200 documentos, pues, llenas la ventana de contexto, con lo cual, hay que ir a algo un poco más sencillo y que busque solo aquellas partes que son relevantes. Entonces, ¿cuál era el problema con este approach? Como os decía, que solo hacías una llamada al inicio, cuando iniciabas la conversación con el bot, esa llamada te recuperaba una serie de ficheros del vector store. Si lo que le estabas preguntando estaba dentro de esos ficheros recuperados, bien, si no, el bot no te sabía contestar. Y, por supuesto, si cambiabas el tema o te ibas a otra parte del documento, pues, el MLBot no tiene contexto para poderte contestar. Bien, entonces, pues, lo que hemos hecho hoy es solucionar el problema. ya les voy a explicar cómo lo hemos hecho. Lo hemos, hay una opción en Launching que es el Stateful Management o Chat History. O sea, que tengamos una forma de persistir por sesión y que sea también capaz, porque hay que pensar también que estos bots pueden estar interactuando con múltiples, con múltiples personas, con múltiples sesiones. Entonces, que el bot sea consciente de lo que es relevante para esa sesión y también de una cierta manera darse cuenta de cuándo cambias, digamos, el contexto de la pregunta o cambias la conversación. Y entonces, para ello vamos a utilizar una serie de objetos, o sea, una serie de clases que nos vienen en Launching, que son la base Chat Memory History y el Renable With Message History para manejar de forma dinámica la memoria y las sesiones que tenemos con un usuario. Y de esta forma también, ahora veréis, construyéndolo de una forma un poco más compleja, vamos a ser capaces también, con una previa llamada, en la llamada ya estará actuando el propio LM para, digamos, en base a la cuestión que estás haciendo, darse cuenta o no darse cuenta de que has cambiado el contexto y en una segunda llamada dentro de la misma chain el LM con los documentos que hayas recuperado, si es que los ha recuperado, porque él se va a dar cuenta de si cambias el tema o no, te construirá la respuesta adecuada a la pregunta que hace. Bien, entonces, como os digo, os voy a pasar el link al vídeo anterior para que lo sigáis, el notebook también está en el enlace del vídeo anterior, el vídeo, o sea, el notebook que cubre la primera parte donde cargamos los documentos en files y donde creamos el prepare conversational chatbot, ¿no? O sea, por eso esa parte no la vamos a cubrir, o sea, nos vamos directamente, bueno, aquí, como bien sabéis, estábamos utilizando toda la parte de embeddings de Vertex AI, el modelo es embeddings 001, el modelo para crear embeddings, también dimos la opción de poder alternarlo con los embeddings de Google loginface, yo tengo todo el proyecto lo estoy, como se dice, limitando a usar toda la tecnología de Google porque como os decía vamos a presentar este proyecto a una competición de Google y bueno, veremos a ver qué pasa y bueno, entonces aquí directamente estoy recuperando la base de datos de vectores una vez tratada de la carpeta donde persistí toda la ingestión de documentos, como os decía en el vídeo anterior pues hay una le he colocado un atributo adicional porque hasta ahora todos los documentos que estaba cargando eran del tipo legal que era una de los requerimientos que tenía en la aplicación esto es parte como os digo de una aplicación más grande pero bueno en principio esta herramienta la puedes usar de digamos de una forma general para todo tipo de documentación o sea solo tienes que categorizarla adecuadamente incluso podemos hacer una subcategoría esto los atributos a la metadata se los puedes se los puedes crear a posteriori esto es una cosa que bueno hasta ahora pues no es no es muy relevante porque no son muchos documentos el el que lo hagamos luego a posteriori o tener que rehacer la base datos de vectores pero antes si tuvierais muchísimos documentos sería algo que habría que pensar y tener correctamente definido antes de empezar a ingerir documentos de momento lo que hice la última vez pues es tenía la página y el nombre del fichero de donde me venía la información y ahora le he añadido un atributo nuevo para que es la categoría legal si os acordáis de lo que comentaba esto lo que te va a ayudar es además hacer una digamos un filtrado o un prefiltrado del de la información una vez que haces una query a la base de datos de vectores le pasas la meta de eta de lo que quieres y te en el filtro y entonces él lo que hace primero es reducir el ámbito de búsqueda a aquellos que cumplen las condiciones que le pones en el filtro como cualquier filtro que usamos tanto en una query a una base de datos como a cualquier otra cosa en este caso lo que haces es limitar los documentos donde va donde va a hacer la búsqueda de similaridad y de esa forma pues se consigue que haya una respuesta más más precisa y que además de esa manera también podamos tener información de distintas categorías bien lo dicho esto en un caso en un caso real pues seguramente antes seguramente podríamos incluir una subcategoría porque claro también legal pues es algo bastante amplio ahora mismo estamos con documentos de medicina legal pero podrían haber otros tipos de documentos legales como podría ser documentos encaminados a la ley que regula los temas matrimoniales o los temas de herencias o los temas de asesinatos yo que sé y luego pues otras en otras categorías como pudiera ser in research por ejemplo podríamos tener médica de astronomía o de cualquier otro tipo o sea que esto lo puedes hacer y puedes crear todos los tags o atributos que tú consideres necesario pues para luego digamos poder filtrar esto luego programáticamente es muy sencillo hacer un filtro o hacer una serie de convox en los cuales tú le pasas la información de filtro previo al esto también yo tal y como lo tengo ahora organizado que esto tengo una versión inicial la voy a cambiar por esta que estoy construyendo ahora mismo en la cual es solo en vez de ser un chatbot es una chain que busca información en la base de datos y el filtrado lo hago mediante un convox le pido el fichero o utiliza un fichero o utiliza toda la base de datos de vectores para buscar la información esto ahora lo vamos a hacer un poco más complejo y más digamos con más opciones para que el usuario digamos pueda buscar la información relevante bien ahora vamos a ir a la parte que ha cambiado que más ha cambiado porque todo lo que es digamos la chain o el bot lo hemos lo hemos lo he modificado completamente tomamos la base de datos como retriever y bueno esto lo podéis cambiar a vuestro a vuestro gusto aquí estamos haciendo las pruebas con un o estoy haciendo las pruebas con un solo documento y que retorne 10 los 10 documentos más relevantes para haceros una idea esto es un documento del boletín oficial del estado una ley y tiene unas 637 páginas cada el cargador que hemos utilizado en el que ya lo expliqué en el vídeo anterior el pypdfloader este lo que te hace es dividirte el documento en cada página y te extrae el texto de cada de cada página del documento pdf y esa página es lo que luego la convierte con una metadata o con la metadata que le asignes en un en un documento launch bien lo que hacemos después bueno creamos el lm y entonces creamos un pro nuevo que es el que va a utilizar el retriver o sea en el retriver vamos a darle una instrucción también y vamos a incluir la historia de lo que está hablando es un un usuario particular para digamos personalizar la la búsqueda en el en el en el vector store de los documentos que 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 va que va a utilizar para darte la respuesta lo que le pedimos también es que en todo caso pues que sea consciente pues si cambias digamos el tema no si cambias el si lo que estás preguntando en la conversación tiene que ver con lo que ya has preguntado y con lo que él tiene en la historia de esta conversación no entonces con esto creamos un un retriver el cual tiene inteligencia que se la damos con el LM la base de datos de vectores y la instrucción que le vas a mandar que es la que veis arriba como veis aquí tiene una serie de el input del el input del usuario el placeholder que va a ser la memoria de la conversación que tienes con ese usuario y luego tienes el la instrucción que le vas a mandar a este a este bot porque esto es una esta chain va a ser la combinación de dos bots o sea de dos LLMs uno que se va a encargar de darte la información adecuada y el otro con la información que el primero recupera acorde a la sesión que se le va a pasar por el chat history pues te devuelva los mensajes perdón los documentos adecuados para luego construir el segundo LLM la respuesta el segundo pues le damos otro system otro otro mensaje otra instrucción aquí le he incluido de que no me traslade porque si no eh demasiada traslación al inglés y no quiero porque los usuarios no no tienen por qué saber inglés y y bueno es prácticamente lo mismo eh y con estos con este otro vamos a crear por un lado creamos una eh el el global que va a ser una chain del tipo create start document chain que como veis aquí lo que que te que toma una lista de documentos estos son los que le va a retornar el el LLM que va a buscar a la base de datos de vectores y este lo que va a hacer es que toma una lista de documentos y te lo se los pasa al LLM es otra instancia del LLM y con el CTR te hace te esto lo utiliza como contexto eh eh como contexto y aquí os lo dice también dice que que tengas en cuenta de que esto te entra dentro de la ventana de contexto estamos utilizando el Gemini Pro 1.5 la última versión tenemos dos millones de tokens que son muchos que son muchísimos pero bueno eh si estáis utilizando otro LLM pues tener en cuenta de que el context windows es algo limitado y luego con esto creamos el el LLM principal perdón el LLM que te va que te va a a contestar y luego la la cadena completa tenemos por un lado el historia web retriever que es el que el el bot que 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 va a darse cuenta del contexto esto lo podríamos hacer con LCL también es simplemente eh pasar la historia o sea el output de del historia web retriever como input del question answer chain o sea esto tenemos aquí creamos una retrieval chain que es otro objeto que como veis aquí toma aquí os explica lo que es una va a hacer el fetch de los documentos de una forma inteligente y con acuerdo a la memoria de esa sesión y el segundo te va a contestar con los documentos que recupera el primero estos dos son dos pods diferentes uno que es el que se comunica con el con el vector store y el segundo que el que recibe el output del que se comunica con el vector store y te construye la respuesta bien aquí creamos una función cita para 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 recuperar la sesión de un ID y utilizando este nuevo objeto que es renewable with message history esto esto es otra chain del tipo que es del tipo runebol vamos a tomar vamos a vamos a tomar nuestra chain la función que nos va a manejar la historia y esto en principio este objeto por dentro va a utilizar Redis la base de datos una base de datos no estructurada que funciona en memoria y que funciona muy rápida entonces nuestra chain la función que nos va a manejar las sesiones el mensaje del input la entrada la historia y los mensajes la respuesta a las a la key answer para que utiliza esto pues tanto el input como el input y el answer van a la chat history para las subsecuentes preguntas o para las preguntas posteriores y aquí inicializamos el o aquí hacemos la primera pregunta entonces como veis aquí le podéis pasar un session id el que queráis esto puede ser el nombre del usuario esto lo que va a hacer como bien sabéis en redis va a utilizar el session id es la key que va a enlazar toda la historia de ese usuario y entonces de esa manera la clase renewable with message history va a ser capaz de asignar al usuario en concreto la historia adecuada para que digamos sea consciente de la de lo que ha estado conversando con ese usuario entonces aquí le damos una le hacemos una pregunta y voy a enseñaros aquí que me dé la sección completa de una tabla que ya es las pruebas que estuvimos haciendo en el vídeo anterior o sea le estoy pidiendo que me retorne las indemnizaciones por caso de muerte no es un tema demasiado como se dice que me dé las indemnizaciones por caso de muerte personal básico categoría 1 del boletín oficial como veis aquí está contestando correctamente luego le pido en la misma veis que aquí ya no estoy actualizando el chat history sino que esto ya va en la en la propia configuración de la cadena le pido la del segundo la de los ascendientes y te lo contestan correctamente y luego le pido la de los descendientes como veis aquí me la responde correctamente también hasta hay una categoría cuarta y ahora aquí hay un tema que ya le cambio el tema al propio ya se lo digo que le cambiamos de tema fijaros que estoy hablando en español al modelo al Gemini y que me diga el artículo 61 de las valoraciones por licenciación de causa del mismo boletín oficial y nos vamos al artículo 61 dejarme que os lo busque para no marearos un segundito y como veis el artículo 61 que está en la página 15 pues aquí ya nos contesta con lo que nos dice el artículo 61 la tabla está en la página 44 con lo cual veis ahora le estamos haciendo le estamos preguntando por una cosa que no tiene nada que ver con lo que preguntábamos al inicio y el bot ahora ya es capaz de contestarlo adecuadamente la combinación de los dos de la recuperación de los documentos con la inteligencia del bot y con el con la con el buffer de memoria que se alimenta de una forma automática pues hace que los dos problemas que teníamos anteriormente pues queden solucionados esto estaba aquí como veis en la página 44 que eran las tablas que hemos usado las primeras respuestas y esto y lo otro está en la página 15 de la misma ley con lo cual pues bueno esto ahora ya lo único que me hace falta pues es hacer una serie de pequeñas modificaciones y pasarlo al digamos a la aplicación definita que ya con esto pues bueno se podrá como os digo se puede mejorar algo el tema de la metadita para para poder luego hacer incluso unas búsquedas muchísimo más más adecuadas e incluso digamos que estas los los mismos valores que le pasamos a la metadita se los podemos pasar en el pron aquí en este pron inicial podemos pasar una serie de variables en las cuales pues le digamos pues tiene que ser de una categoría tal porque el LM va a ser también capaz de digamos en la parte de recuperación de ficheros utilizando estas estas variables no sólo digamos alimentar el el propio el propio filtro que mandaremos al 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 retriever sino que también le podemos las podemos usar como variables dentro de este pron para decirle oye búscame en el fichero tal más que en el fichero tal porque de eso no es consciente de los nombres que tienen los ficheros los nombres pueden ser cualquier cosa sino más bien la categoría o sea no es lo mismo un documento legal que un documento de research o un documento de un artículo de un periódico tienen más que formatos diferentes al final todo es texto pero sí que es cierto que el contexto la forma como se construye un documento de cada tipo pues son diferentes el LM es capaz de detectarlo y muy bien aquí había una cosa por cierto del resultado como veis podemos ver el contexto que el contexto son los documentos los documentos que ha utilizado en la última en cada en cada llamada o sea después de cada llamada tú puedes hacer hacer un un print del contexto y saber qué documentos ha utilizado y ahí te darás cuenta de si ha cambiado o no ha cambiado los documentos para construir la respuesta y también puedes ver cuál es la la el chat history de nuestro nuestro vamos a pasar aquí y ahí verás que tienes los mensajes de los mensajes que le hemos pasado ¿veis? como aquí en la en la en la historia aparecen en cada llamada van incluyendo en cada como invoke que haces él va a recuperar o sea aquí te está diciendo qué historia ha utilizado para hacerte para darte esta respuesta si volviéramos a hacer ahora una 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 llamada pues incluiría la el input y el answer que le hemos mandado el input que le hemos mandado en esta y la respuesta que nos ha dado el bot ¿por qué? porque es así obviamente porque en cada respuesta el contexto y la la memoria que usa para darte la respuesta no contiene el input que estamos mandando ahora mismo y la respuesta que nos va a dar el 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 en este caso con lo cual aquí nos está informando de qué historia había en el momento de que hemos hecho esta invocación que son las tres preguntas anteriores y bueno eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido esto es un mundo el tema este el tema de 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 y todas las miles de combinaciones que que tiene de de cómo hacer las cosas es prácticamente infinito lo puedes hacer de mil formas y por por un lado pues bueno ayuda muchísimo en como bueno combinando con 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 almacenes de información de todo tipo y con otras herramientas que que vienen añadidas a la librería pues nos permite hacer pues aplicaciones muy buenas en principio y con con inteligencia que esto es lo que se va a empezar de bueno se está usando ya y va a ser cada día una explosión de de uso en todas en todas las materias y en todos los lugares que que os podáis imaginar bueno espero que os haya gustado y que os haya servido para vuestro trabajo para vuestro estudio para vuestro entrenamiento para la razón que sea por la que estáis viendo este vídeo y si es así lo de siempre darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para que ayudarme a crecer en el canal luego subo todo el material al repositorio al repositorio y os lo apunto en la descripción del vídeo un saludo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!